A mi el torero que mas me gusta y me llena, bueno son dos toreros, Sebastián Castela y Fabián Barba, Sebastián Castela por el valor que tiene y la clase y todo, y Fabián Barba por toda la técnica, que es cara. El torero que mas me gusta es Manzanares por toda la estética que tiene y por su técnica. Yo tengo dos toreros favoritos, uno de ellos es el Juli por el valor y otro es José María Manzanares Hijo por la clase y técnica que tiene. Para mi los mejores toreros son José Miguel Arroyo, José Lito y José Tomás.